Para el gobierno local y departamental yo creo que es un momento histórico en la cual a los 82 años de la batalla de Río de la Plata hoy se inaugura el memorial de la batalla de Río de la Plata. Algo importante en la historia del mundo que pasaba un poco desapercibida entre nosotros porque estaba ahí, era como que estaba ahí el ancla de la Yacobí se puso en valor todo lo que es la Punta de la Salina todo el memorial de la batalla de Río de la Plata con un gran trabajo de planeamiento un gran trabajo de la Dirección de Obras Civiles las empresas de Espacios Verdes las cuadrillas que han trabajado con mucho hinco y muy denunadamente para que hoy esto esté presentado de esta manera. Un punto de encuentro, como bien decía el Intendente Rick Antía una recuperación del patrimonio histórico de lo que es el departamento así que contentos y felices la presencia del Ministro Javier García la presencia de los embajadores de Inglaterra y embajadores de Alemania y bueno, son un ejemplo de que en una historia no muy lejana estaban totalmente enfrentados y hoy el mensaje que da Punta del Este es de paz, es tierra de encuentros y eso es lo más importante. Javier, ¿se proyectan importantes mejoras en toda esta zona justamente para poner en valor, revalorizar justamente este punto emblemático de la península? Sí, Punta del Este está siempre, se está trabajando y bueno, este es uno de los casos está la batería San Fernando también que está pronta se va a poner en valor dentro de unos días y esa recuperación del patrimonio histórico también hoy tiene una valoración turística entonces, para los que estamos todo el año acá poder disfrutar y tener la información de lo que pasó en estas aguas pero también para el turista tener otro atractivo más que no es solamente el sol y playa bueno, el gobierno departamental viene trabajando muy fuertemente con los diferentes municipios justamente en eso el paraguas siempre es Punta del Este porque es la marca que lidera el departamento pero bueno, en todo el departamento hay mucha riqueza en lo patrimonial en lo turístico, en las vid, en los olivos las sierras y bueno, el gobierno departamental en conjunto con los municipios está justamente eso poniendo en valor todo ese patrimonio que tiene el departamento para que también haya una alternativa y no sea solamente sol y playa Interesante también de cómo están ubicadas justamente estos monumentos históricos estas esculturas para pensar en un circuito que comience desde la playa pero que también incluya este aspecto histórico, patrimonial bueno, está hecho justamente también a escala por el tamaño de los anclos en este caso pero bueno, el paseo ya lo tenemos este es el principal paseo que tiene el departamento de Maldonado sin desmerecer los otros bueno, se le agrega otro atractivo más